Me estoy dando un pasoncito por acá por el parque, lo veo muy bien remodelado, lo veo muy bien estructurado. Creo que es un gran aporte que se le da por parte del municipio de Río Negro a toda la comunidad en sus espacios públicos. Me siento muy feliz con la nueva transformación que le hicieron a la Plaza de la Libertad, ya que es un lugar adecuado para que propios y visitantes vengan y se apropien de este lugar tan bonito y tan maravilloso. También es un punto muy positivo de que se ha fomentado la actividad física a través de los programas de Bici Río y de aeródicos que se hacen acá en la Plaza de la Libertad. Hace 30 años vivo acá en Río Negro, cuando vine esto era un parque feísimo, no había ni por dónde caminar. Ahora está este parque hermosísimo, mejor dicho uno se siente feliz aquí, no hay parque en comparación con este. Desarrollo urbano y sostenible con EDESO.